Comunico a toda la ciudad que tendremos que esperar a 2021 para que un nuevo chupinazo vuelva a dar una semana grande repleta de color, alegría, música, reencuentros y actos masivos en nuestras calles. Era un secreto a voces que esta mañana se oficializó por boca del alcalde de Guadalajara. La capital no celebrará por primera vez en su historia democrática la semana de ferias y fiestas. La falta de garantías suficientes por la crisis sanitaria ha empujado a la institución a tomar esta decisión. Además Alberto Rojo subrayó que ahora la prioridad es dar respuesta a la pandemia y apoyar a los colectivos más vulnerables y la economía. El primer edil subrayó que a falta de pautas claras por parte del gobierno central era inviable celebrar estos actos, que serían además extraordinarios. Sin que los ayuntamientos tengamos directrices claras, la prudencia y el objetivo máximo de proteger nuestra salud convierten en inviables las aglomeraciones o los actos en los que no puede existir distancia social. Esto significa que muchos miles de personas no podrán concentrarse en la calle para celebrar nuestra patrona, para disfrutar de la tradición de los encierros, los conciertos, los espectáculos culturales. Y no, tampoco sería posible la instalación de las peñas. Y sin peñas, sencillamente, no hay ferias. Teniendo más que asumido que de poder celebrarse, serían completamente diferentes a las que hoy conocemos. Serían, de hecho, las más extrañas que pudiésemos realizar. El alcalde estuvo acompañado en el salón de plenos por la concejal de ferias, Sara Simón, representantes de las peñas, el presidente de la coferradía de la Virgen de la Antigua y el de la Federación de Turismo y Hostelería. Grupos que, según Apunto Rojo, han entendido esta decisión. De forma mayoritaria, todas las partes entendemos que, siendo evidente que las ferias no podrán celebrarse como a la ciudad le gusta y como marca la tradición, lo mejor es esperar a 2021. Y estas reflexiones y la decisión última de suspender todos los eventos que han sido trasladadas también a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Guadalajara. Por último, el regidor capitalino mostró su deseo de que el próximo año se puedan celebrar las mejores ferias de Guadalajara. Sé que la concejala de festejo retomará, en cuanto sea posible, la mesa de trabajo que preparaba para abordar cambios en el modelo de ferias y hago un llamamiento a la esperanza para que dentro de un año estemos en condiciones de poder decir que ultimamos las mejores ferias y fiestas de la historia de Guadalajara.